¿Qué es la Federación Peruana? 14 y 16, así que el domingo empezamos. ¿Es el primer campeonato que organiza la Liga? Así es, ya estamos registrados, estamos todos y por el calendario del año tenemos que empezar ahora ya. ¿Cuántos equipos participan en este campeonato? Hay como 14 por categoría, ahorita son 14 equipos de Guaral, de Chancay, Academias y Colegio también de acá de Chancay. ¿Me puede dar la programación de la primera fecha? Sí, casualmente ya está el Fiction. Por ejemplo, a las 10 de la mañana empieza porque son 10 partidos. Son categorías de 14, 10, 16, 12. Por ejemplo, el primer partido a las 10 de la mañana, Chancay y Talentos. Esas son categorías de 14 años. Con Nazareno de Guaral, sí. Y después a las 10 y 40 que viene a ser la señora de Colegio Marcela Pozo con el Club Social de Guaral. Así que vamos a tener buenas competencias, ¿no? Y así a las 11 también Real Amistad con el Colegio Nazareno porque ellos tienen como dos categorías de 12 y 14 años. Y después la señora Marcela del Colegio Marcela Pozo también con la Academia de Peralvío de categoría 12 años. Y así sucesivamente, ¿no? Real Amistad, Academia de Delia Córdoba. También tiene tres categorías, tres o cuatro categorías, tiene hasta los 16 años. ¿Cuántas fechas se va a realizar en este campeonato? Mire, más o menos depende de un mes y medio. Los días domingos nomás vamos a hacerlo. Queríamos hacerlo en una manera de pasacalle, ¿no? De que conozca aquí Chancay, de que ya los equipos, los clubes y los colegios están ya para participar en este campeonato. Pero por el problema del estadio no hemos podido hacer esta organización que pensábamos hacerlo. ¿Qué es lo que se busca con realizar este evento deportivo? Mire, con este evento se implica a la niñez sobre todo, ¿no? Un beneficio para los niños, para las niñas. Porque vamos a hacer competencias de vólibor también masculino. Entonces queremos que los padres nos apoyen en que los niños, las niñas, participen en este campeonato. Porque es beneficio para ellos. Nosotros, yo como chancayana, por parte de mi hermana Delia Córdoba, que en paz descanse, estoy haciendo esto para que Chancay comience un deporte para ellos, no para la niñez. ¿Cuál es el precio de las entradas? Las entradas están dos soles, dos soles las entradas en público. Y también se va a vender, se va a hacer rifa, porque pensamos de que el municipio nos dé el estadio, la cancha de vóley, para nosotros arreglarlo y poder hacer un campeonato ahí. Así que con el señor Colán ya no he podido conversar ahí a las 3 de la tarde por un pequeño problema. Pero el lunes se hablará, a ver si lo arreglan. Porque ahí que pensamos hacerlo. Porque es nuestro sitio, el estadio de ahí de Chancay. Por el momento en el... ¡Gracias! ¡Gracias!